Las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo Todo parte del triángulo rectángulo que habitualmente nosotros conocemos A diferencia de un triángulo escaleno, un triángulo equilátero, un triángulo isósceles El triángulo rectángulo posee en uno de sus ángulos 90 grados Específicamente lo viene a componer este ángulo A diferencia de los otros triángulos, como ya hemos mencionado En este triángulo se van a utilizar, no los lados, sino se van a llamar catetos Este es un cateto, ahorita le vamos a definir que cateto es Este es otro cateto Y, llamémosle así, el lado más largo se va a llamar hipotenusa Listo, ya Vamos a ver, nosotros conocemos las identidades trigonométricas Primeras ya hemos visto Uno de ellos es el seno El coseno Tangente Contangente Secante Cosecante Listo, ya Pero vamos a ver ahora la relación que existe en un triángulo rectángulo Partiendo de un ángulo determinado Vamos a colocarle aquí un ángulo alfa ¿Ya? Este ángulo alfa me va a determinar Qué cateto es cada uno de los De los catetos que tenemos en este triángulo Si tomamos en referencia este ángulo Este se va a denominar Cateto opuesto ¿Ya? Y este se va a denominar Cateto adyacente La hipotenusa lo cambia de nombre Sigue siendo el mismo Lo que sucede es Que es adyacente Porque es vecino de este ángulo Y opuesto Es opuesto al ángulo Por eso se denomina así Cateto opuesto Cateto adyacente Y la hipotenusa Vamos a darles Vamos a definirlos con algunos valores ¿Ya? Simbólicos lógicamente Todavía no numéricos Vamos a colocarle aquí Este cateto que sea el cateto Vamos a colocarle A ¿Ya? Todo esto lo vamos a mejorar aquí Cateto A Y a todo esto le vamos a llamar Cateto B Listo Vamos a acotar Para que podamos definir Y este lógicamente va a ser C Vamos a colocarle Ya aquí C Ya vamos a colocarla acá mejor La hipotenusa toma el valor de C Ok Conociendo ya estas expresiones Vamos a Hacer las razones trigonométricas Que es el asunto de esta clase ¿Ya? De esta sesión de aprendizaje Bueno Continuemos lo siguiente Como ya sabemos Tenemos ya los catetos Tenemos el nivel que es la hipotenusa Que es el cateto adyacente Conocemos las identidades trigonométricas Que son el seno Coseno tangente Con tangente Secante y cosecante Y ahora lo que nos toca es Hacer la relación ¿Ya? No se olviden Vamos a colocarle con otro Colocito mejor ¿Ya? Vamos a colocarle con otro color Mejor Listo ¿Ya? Este es B Este es A Bueno Vamos a colocarle Todavía no tiene valor ¿Ya? Solo es la relación Listo Entonces Empecemos Empecemos con lo que es el seno La relación del seno Ya no se lo hicimos como antes Vamos a escribirlo en el color verde ¿Ya? Vamos a empezar la hipotenusa Listo Entonces Empecemos con la primera razón El seno Del ángulo alfa En relación a este ángulo Es La relación de cateto opuesto Sobre hipotenusa A Sobre C Vamos con el coseno Con la siguiente identidad Coseno Del ángulo alfa Es igual al cateto adyacente Sobre la hipotenusa Es decir B Sobre C Luego Vamos ahora Con la tangente Que es La otra Razón trigonométrica Y la relación En este caso Es el cateto opuesto Sobre el cateto adyacente Es decir A Sobre B Conociendo ya Estas tres Razones trigonométricas Funciones trigonométricas Vamos a nosotros Definir la cotangente Que viene a ser el opuesto De la tangente ¿Ya? Que queda así Miren Cotangente Del ángulo alfa Del ángulo en referencia Va a ser la relación Cateto adyacente Sobre cateto opuesto Es decir B Sobre A Para determinar La relación De la secante De alfa Vamos Ah bueno Vamos a ver la relación Este es Opuesto Son opuestos entre sí O inversos entre sí Y lógicamente El coseno Con la secante También van a ser opuestos Es decir Si el coseno de alfa Era B sobre C O llamamos así Cateto adyacente Sobre hipotenusa Ahora será C Sobre D Finalmente Tenemos La otra Identificación hométrica Ahora con su relación Cosecante ¿Ya? Cosecante de alfa Va a ser igual A la relación En este caso Ya va a ir Primero la hipotenusa Que es C Sobre El cateto opuesto Y al cateto opuesto Lo hemos denominado A Con referencia Este ángulo Tengan Muy en consideración El ángulo Porque ¿Qué ocurre Si alguien Considere el ángulo Por este lado? ¿No? Entonces Esto ya cambiaría Esto ya no sería Cateto opuesto Si no sería Cateto adyacente Y esto sería Cateto opuesto Con referencia A este ángulo ¿Ya? Esto es Importante Eso es lo principal ¿Listo? Que viene a ser también El opuesto Del cero A partir de esto Nosotros ya podemos Determinar Hemos determinado Las razones trigonométricas De un trigono Glorestal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!